Salvia officinalis, arbusto siempre verde, fuertemente aromático, que crece espontáneo y abundante entre rocas y piedras de la zona mediterránea. Es intensamente cultivado en todas partes. Rico de aceites esenciales que le dan su perfume. ¿Qué cosa se usa? Las hojas en diversos modos. Verde grisáceas, espesas y aterciopeladas. Periodo de recolección. Primavera y verano. Conservación. Se secan a la sombra y se conservan al máximo por tres años en frascos con buen cierre. Propiedades terapéuticas. Tónica, estimulante general, antiespasmódica, antisudorífica, diurética, antiséptica, hemagoga. Se usa para la astenía, que viene a ser cansancio general, por anemia, por estrés, por depresión, etcétera. Para la mala digestión. Para controlar el asma. Para casos de excesiva sudoración. Para la hipertensión. Para distrubos de la menopausia. Externamente sirve para controlar aftas, neuralgias dentales, laringitis y otras infecciones de la boca. También para dermatosis o eczema. Para úlceras y llagas. Se usa para disturbios de nerviosos. Combate vértigo, tremores, estados depresivos. También se puede fumar como tabaco. Se utiliza para personas con agotamiento general. Cansancio, convalescientes. Calma reacciones dolorosas de la menstruación. Regula el flujo menstrual. El polvo sirve para lavar los dientes. Desde la época medieval en adelante se usaba para el infantilismo uterino. Es decir, como remedio para la fertilidad. Gracias a una sustancia que posee la folicolina, permite estimular la función ovárica. Modos de uso. Primer modo, infusión. Dos puñados de hojas secas y desmenuzadas, el equivalente a 30 gramos. Se dejan infusión por 10 minutos en un litro de agua hervida, tapado. Después de ese tiempo se debe colar. Se toman dos vasitos pequeños distantes de dos horas para la sudoración en casos de menopause. Segundo modo de cocción. Una cucharada de hojas secas y desmenuzadas en una taza de leche. Se hacen hervir por cualquier minuto. Se pueden tomar dos a tres tazas contra la influencia y otras infecciones del árbol respiratorio. Tercer modo, tintura. Se realiza una maceración de 20 gramos de hojas secas y desmenuzadas en 80 ml de alcohol a 60 grados. Se deja reposar por 10 días. Se toman 30 a 40 gotitas tres o cuatro veces al día. Cuarto modo, vino. Se realiza una maceración de 60 gramos de hojas, siempre secas y desmenuzadas en un litro de vino envejecido, tipo marsala. Reposo por 10 días. Se toma un vasito pequeño después de cada comida. Quinto modo, para uso externo. Con la infusión descrita en el primer punto, se pueden también hacer enjuagues bucales para afta, ulceraciones, etcétera. Y los baños vaginales, también para las pérdidas blancas y en compresas para combatir úlceras, llagas y dermatosis. Sexto modo, la tintura con ron sirve para hacer fricciones para la caída del cabello. Sexto modo, baños. Tres puños grandes de hojas secas en dos litros de agua, se hacen hervir por 15 minutos, se deja reposar y eso se mete en la tina del baño. Para personas cansadas y con fatiga. Octavo y último modo, para uso culinario en cocina. Para saborear carnes, pescados y sopas. Se usan frescas o secas. Cocinadas con mantequilla derretida, sirve para poner encima de cualquier tipo de pastas o fideos. Contraindicaciones. No es apta para embarazadas, para personas que están dando de mamar, ya que es una planta que inhibe la secreción de leche. Para las personas que tienen cuadros inflamatorios importantes. Es una planta que tiene un alto contenido de fitoestrógenos que disminuye la sudoración de las manos y pies. Pero una sobredosis puede ocasionar disturbios nerviosos. Nos vemos hasta la próxima.